Música Don Rodrigo, bueno, las actividades extraescolares comunales, ¿cómo va esto? Bueno, también para este segundo semestre se contempla la realización de todas nuestras actividades comunales que ya se vienen haciendo prolongado en el tiempo, ¿cierto? Que son actividades consolidadas, probadas, que tienen una muy buena acogida por parte de ya sea de los establecimientos, los alumnos, así como también de toda la comunidad educativa que incluye los apoderados y el público en general que siempre asiste a presenciar estos eventos. Dentro de estos eventos tenemos ahora en septiembre la muestra comunal de folclor, que es un encuentro que compartimos el año pasado con esta iniciativa en donde las escuelas asisten con sus puntos artísticos folclóricos, chilotes principalmente, para mostrarlos acá en la comunidad, debiéramos hacerlo en el predio municipal. También están, como todos los años, ya tenemos esta alianza estratégica con el Teatro del Lago de Frutillar, tenemos el Encuentro de Coros Puedes Cantar, que al igual que el año pasado va a ser una cantata, este año inspirado en una historia de mitología de Chiloé, lo cual ha sido muy bien acogido por los niños porque es dentro de lo que ellos manejan, ¿cierto? de toda la cultura de Chiloé. Posteriormente vamos a tener nuestro Encuentro Comunal de Coros, que vamos a poder traer acá la misma cantata que se va a hacer en Frutillar, la vamos a traer acá a Chao, en ese formato en donde todos los niños cantan al mismo tiempo, hacemos un gran coro nuestro, juntando a todos los participantes de la comuna, debiéramos estar reuniendo unos 150 alumnos aproximadamente, lo cual el año pasado ya hicimos ese formato y fue bastante exitoso y novedoso al mismo tiempo. Posteriormente nos quedan las actividades ya más... Bueno, continuamos con las actividades culturales también, que vendría siendo el Encuentro Comunal de Talleres Instrumentales. Y después pasamos al tema ya un poco más deportivo, que vendría siendo la Muestra Comunal de Gimnasia Rítmica. Tenemos también las Olimpiadas Deportivas, que este año van a hacer en la isla de Meulín, y que ya está trabajando la escuela para poder comenzar a tirar el primer ordenamiento, de lo que debe ser este evento deportivo, el más importante de nuestra comuna a nivel escolar, que se realiza todos los años, ya vamos este año por la versión número 28, si no me equivoco. Entonces, es una gran actividad que ya está, como le comentaba yo, muy consolidada y aceptada por toda la comunidad achaina, digamos, y de las islas interiores, obviamente. Eso en cuanto al tema deportivo, también retomaremos este año lo que son nuestro programa en conjunto con la UTP de Matemáticas, que es el ajedrez, que es una disciplina deportiva, ¿cierto?, el Deporte Ciencia, que hemos querido incluirlo a través de la área extraescolar, y combinándolo con la educación matemática, que permite a los chicos un mayor desarrollo del pensamiento lógico, y todos los beneficios que trae para, principalmente, la educación matemática del ajedrez. Y queremos hacer nuestro segundo encuentro comunal, ya hicimos uno el año pasado, también tuvimos la experiencia del campeonato comunal de ajedrez, en donde hace mucho tiempo no teníamos un comunal de esas características, con casi 30 niños participando, y fue una muy bonita experiencia. El año pasado hicimos nuestro primer encuentro comunal de ajedrez, cerca de 80, 100 niños pudieron asistir. Este año queremos volver a repetirlo para seguir fomentando ese tipo de actividades a nivel de nuestras escuelas. ¡Gracias!